hola alex eso que era mira te invito hola alex que esta haciendo soy alf se llama alf el extraterrestre que come gatos tu a que crees que se parece exactamente la nariz de alf a una gaita a una pipa de crack bueno a ver yo creo que es más a una pita a un digamos a un miembro reproductor masculino vale a una pita si alf se caía encima de una chica porque se va a caer encima de una chica porque va a la playa por ejemplo va a la playa él y de repente pues en un momento de otro pieza y de repente pues con la nariz mira yo te digo una cosa yo no sé cómo es en otras playas pero en las playas de aquí en la temporada de verano no se puede llevar perros a la playa alf no puede ir a la playa tiene más pelo que un perro no puede ir no lo puedes llevar había capítulos donde alf estaba como 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 disfrazado ¿no? o sea ten en cuenta que era un señor pequeño disfrazado de alf no disfrazado de pequeño michu mesmanos el actor que iba dentro de alf se llamaba michu mesmanos por eso pero que iba con una gabardina entonces imagínate que se cae en un momento dado y tal bueno amigos, amigas bienvenidos a flash a este flash especial que bueno que vamos a a ver pues pues intros de series de los 80 ¿no? una intro de la serie de hoy va a ser la de alf ¿no? bienvenidos a este programa sobre alf ¿no? sí, ¿no? está saliendo alf entonces ¿quién es alf? muchos de vosotros os lo preguntaréis ¿o no? podemos ver la intro y para averiguarlo la intro ¡Gracias! La intro es un Fonfutage Claro, es un Fonfutage A mí me encanta Cuando está Alf, que es como la marioneta Y de repente deja como se va Para atrás un poco y de repente aparece Como el señor este, que claro, ya no habla Solamente anda, así sabes Sí, Magi Machuli ¿Cómo era? Michumes Manos Michumes Manos Pero ¿no te parece maravilloso Que en esta intro se resuma Un poco todo lo que eran las familias En los 80? El padre trabajador ¿No? El padre trabajador Y feo Luego hablaremos del padre, que el padre tiene Un... Bueno, luego Tiene un capítulo aparte, la madre Duchándose Que es como, bueno, o sea Muy guapa, la madre era muy sexy Que no sabes como ese hombre Ha llegado a... No, 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 eso no se lo cree nadie Me creo menos que ese hombre se haya casado Con esa mujer Que venga un extraterrestre como Alf Y viva con una familia, ¿sabes? Eso es La hija, que está metida en un armario Será lesbiana o algo Ya saldrá Me encantan, o sea Esos teléfonos que tenían El cordel El cable de kilómetros De kilómetros Pero escúchame ¿A ti no te pasaba que eso se enrollaba? Hombre, me pasa con los... Con el cable de los auriculares Es por eso Pero tú Pues tú imagínate ¿Eh? Metros y metros de eso Enrollado De hecho te digo una cosa Esa hija no es de esa casa Es de otra casa de al lado Pero el cable le llega hasta el armario De los vecinos, ¿sabes? Y luego el niño que está ahí haciendo los deberes Que se ve que va a un colegio especial Y está ahí haciendo la A Con la A La M Con la M Y llega el Alf y le dice Hola Alf, ¿qué pasa? Luego el gato Que obviamente intenta escapar Se escapa Y luego él le persigue Eso me hace gracia Me gusta Me gusta la mano Intentando meterse en la nevera Y la madre le pega un golpe Porque se quiere comer la tarta de gatos Que eso es lo que nadie ha entendido Claro La madre Mata gatos Y hace tartas Con los gatos Eso es Y después ya Pues eso El Digamos El final de Barbacoa afuera Deja ahí Y saca una foto Como Se hace un pa' atrás Y se le han puesto Toda la familia Claro Bueno, a ver A mí me parece una buena intro Y me parece que la Que la canción Es súper pegadiza Y la serie Yo creo que En su momento Estaba muy bien Está guay Alf era una serie Que me gustaba Y Y me parecía Que era divertida Porque el hecho De una familia Vivir con un extraterrestre Creo que se podían Y se creaban De hecho Situaciones bastante divertidas Estaba guay Era una serie A la que le tengo cariño Sinceramente Me gustaba Sí Para recordar a la gente Que no la haya visto O no sabe un poco De qué va Alf es un extraterrestre Que se queda parado En la Tierra Sí Viene del planeta Melmac Eso es Y entonces Pues eso Empieza a convivir Con una familia Que en este caso Es pues Willy Bueno, su mujer Y bueno Los niños Los Willy Y pues Es un poco Pues su vida Y es decir Es una especie De comedieta Claro, siempre tienen que esconderlo Para que no lo vean A Alf le gusta mucho Comer gatos Pero claro Le dicen que no se puede comer al gato Y bueno Es una serie Que es pues una comedia Digamos De enredo familiar Sí Es una comedia De enredo familiar A mí me parece Que los chistes Eran bastante buenos En comparación Con otras Con otro tipo De este tipo De comedias De sitcoms De comedias familiares ¿Eh? Sitcoms Sitcoms Y Lo que sí que me fastidió mucho Es que tiene un final Muy triste No me acuerdo el final Ah bueno Sí Si es el final Del que yo estoy pensando Es un final tristísimo Eso es Entonces Es un poco Lo que le Un final Lo que le quita Esto tienes que dejarlo claro ¿Qué final? Que se va Alf Ah no 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 Ese no es el final Del que yo estoy pensando No 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 Era que Willy Igual se volvió Drogadicto Drogadicto Y Y con 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 chaperos Claro Salieron Hace unos Años Salió Como había acabado El personaje Del padre De la familia De Alf Básicamente Tenía fotos En su casa Haciendo fiestas Con vagabundos Fumando crack Todos allí Y el tío murió Muy mal Pues Ese es el final De la serie Ese es el final De la serie Pero no el final De la serie De tal O sea De repente Llega Alf A casa de los Tanner Y de repente Hay un montón de gente Y una fiesta Alf Alfa estaba fumando crack Allí Eso es El final Es que Él se despide De los Tanner Para volverse Al planeta Melmac Porque le llaman Sus amigos Creo O alguna cosa así Y Hay una especie De que le van a coger Los del gobierno O algo así Que son los que iban Detrás de él Y encima Pusieron como un Continuará Etcétera Etcétera Entonces Yo creo que Es ahí Ese es un poco El final Que bueno Que me parece un poco Un poco Das Bueno Te digo que ese final No es Ni la mitad de triste Que el final Que os he contado yo Que ese es el auténtico final De la serie de Alf Es El padre de la familia Con vagabundos Desnudos allí todos Fumando crack Ese es el Así es como acaba Alf Tú me dirás Si no es un final triste De narices De narices Como las que tenía Alf Bueno Hombre Yo creo que para los vagabundos Era de puta madre Es decir Tenían una casa donde estar Tenían ahí Tenían fiesta Pues para ellos Era maravilloso Y tenían Pastel de gato Yo quería ver Esa serie Esa es la que quería ver yo Ramón El padre ¿Por qué muchos de los padres De las series de los 80 Han acabado tan mal? Pues porque Eso no se podía Eso no se sostenía No podía ser No podía ser todo tan Tan idílico Como nos lo mostraban En las series Ahí por detrás había Mucho vagabundo Mucho crack Todo vagabundos Y todo crack Todo vagabundos Y crack Bueno Amigos Amigas Esto era Alf Una serie que Bueno Que en su momento Fue maravillosa Yo sí que tengo Un par de preguntas Para ti Alex Antes de irnos A mí A ver si no son preguntas De vagabundos O crack No tengo ni idea Ramón Bueno Un poco de vagabundos Y si es ¿Tenías algo De merchandising De Alf Espera un momento Que te voy a sorprender No estaba preparado En absoluto Pero mira Mira lo que Lo ves Lo ves Lo ves Yo ya sabía Que a ti te molaba Pues bien Amigos Amigas Nos quedamos Con esta pequeña Con este pequeño Homenaje A Alf Y al muñequito Que tiene ahí ¿Puedes imitar a Alf Y decirle adiós A todo el mundo? Vagabundos Y crack Acabas de ver Flashback Un podcast Presentado por Ramón Redondo Y Axel Casas Síganos En nuestro canal De YouTube Y en nuestras redes sociales Para poder enterarte De nuestro siguiente programa Descúbrenos En Spotify O Evox En formato de audio Gracias Por estar ahí